Muy buenos días, hoy día es lunes y 19 de mayo. De verdad, yo le pido las disculpas del caso al amigo que facilita la posibilidad de poder hablar por este medio y hasta ahora. Van a ser recién las 8 de la mañana y vengo llegando de dos albergues que aún quedan y además de ello, de recorrer poblaciones anegadas, de gente sin esperanza, de gente humilde, que no tienen voz. De recorrer también los sitios donde vive la gente de clase media como nosotros, que no tienen esperanza tampoco y que están en una situación paupérrima. Señores, Chile no es Santiago. Se cae un árbol y salen todos los medios. Aquí se caen árboles todos los días. Llevamos una semana de lluvia. Han precipitado 200 milímetros en una semana. Es un verdadero diluvio. Tenemos el volcán desde Portomón en línea recta a 120 kilómetros. Tenemos de cerca cómo sufren nuestros hermanos chaiteninos. Y el sufrimiento de ellos es el sufrimiento de nosotros. No pueden pretender que nos abstraigamos de esa realidad tan dolorosa como es el desarraigo de las tierras que los vieron crecer o nacer. Con plata no solamente no van a solucionar los problemas. Además con plata mal distribuida, con dinero mal distribuido. Esto es una política integral, con soluciones definitivas. No podemos esperar, como dicen las autoridades, cuál va a ser la evolución del Yaima, perdón, del Chaitén. No podemos esperar. Chile es un país sísmico. En cualquier minuto puede entrar en erupción cualquier volcán que estamos rodeados acá en el sur. El Calbuco, el Puntegú, el Osorno, el Michimahuía. En fin, todos los volcanes que rodean, prácticamente hay más de 2.000 volcanes en Chile. Y dicen, vamos a ver cuál es la evolución de este volcán para tomar medidas. Me parece que es, por decirlo menos y decirlo suave, irresponsable, irresoluto y no tener visión de futuro. Es aquí cuando es decir y hacer. Pero no en una maraña burocrática que no da soluciones rápidas y definitivas. Chile ya debiera estar preparado, como lo está preparado en muchas áreas, en lo que es la ONEMI. La ONEMI, y yo lo digo directamente, le acuso de no tener la reacción que le corresponde como Oficina Nacional de Emergencia. La defensa civil de la cual nos vanagloriábamos no existe. No se ha visto actuar. Las Fuerzas Armadas de hoy de Orden han actuado tan vapuleadas por este gobierno. Entonces, yo, mi preocupación mayor es yo por lo menos he podido dormir un par de horas y salir con un par de personas de corazón a poder ayudar en lo que puedo. Porque yo también vivo mi propia y cruda realidad, vivo mi propia cruz. En lo que puedo, en una palabra de aliento. Otro amigo café, otro amigo pone su auto. Viejo, pero bueno, nos moviliza. pero de verdad no podemos dar más ayuda porque no la tenemos, no la poseemos. Y no, no hay una... Yo no he visto aquí, y permítame que lo diga, una solidaridad de los chilenos a nivel nacional. La ayuda ha venido toda del gobierno. que de todos los chilenos por lo demás, porque los fondos que se utilizan son de todos los chilenos. Y yo administro en el Estado. Pero no he visto solidaridad de ciudades del norte. Las tiendas se aprovechan de las liquidaciones para decir compren a nosotros y den un tanto por ciento a Chaitén. Cuando esas mismas tiendas hoy día están invirtiendo en Perú, estamos sufriendo una gran fuga de capitales. Que claro, está dentro de las normas. Pero se están yendo los capitales a Perú, a Argentina, a otros países. Las salmoneras ya están preparando el camino para irse a Puerto Natale. Eso lo subió ayer. Entonces, Puerto Montt va a empezar a tener una serie de problemas. Yo lo vengo insistiendo hace rato y pongo acento en ello. Porque cuando esté el problema, la solución va a ser más difícil. Realmente, Chile ha crecido económicamente, pero le hemos dado la espalda a Dios. Le hemos dado la espalda al amor. Estamos embudidos de un egoísmo y de una actitud bariceica tan grande que yo creo que no es bueno el camino que nos espera. Yo lo hablo por lo que ven mis ojos, por lo que puedo palpar, por esa pobreza dura que tiene un olor tan especial. un olor a desesperanza, un olor a pobreza digna, pero de carencia, una pobreza sin esperanza. esa es la gente pobre, rica en espíritu, pobre quizás materialmente, pero esa gente es la que más da y la que da más afecto. hablo de la clase media tan vapuleada y tan olvidada. Todas las políticas se dirigen o a darle mayores garantías a los inversionistas o políticas de ayuda a los más necesitados, pero ninguna a la clase media. Se hacen encuestas como en la ficha de protección social sin ningún tipo de solución. todo se va en legislar en presentar proyectos, en boicotearlo uno a otro. Estoy tan asqueado de los partidos políticos y de la política que de verdad pienso seriamente en lo que estoy estructurando como un partido pinochetista, pero también en formar un movimiento ciudadano que represente a todos los chilenos. No es posible que unos pocos decían por todo y decían mal más de siempre. Yo he querido hablar temprano porque de verdad estoy impactado. Impactado porque veo la falta de solidaridad porque yo mismo la sufribo, pero eso no importa. pero como uno la sufre y la ve los demás se impacta. El abandono porque la lluvia llega hasta las 9, 8, 10 de la noche y después se van a sus casas calentitas y se olvidan de la gente. El desarraigo, señores, el olvido. Solamente eso quería decirles para que comiencen una semana de reflexión y ojalá les mueva el bolsillo. ¡Gracias!